Música Ay la mocho A ver la boca esta Quédate ahí ya Buzadora Música 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 Ok gente, miren Yo tenia chichigua Y me puse a buscar esta Cuando estuve acabando de ver y me corté Entonces, yo les voy a dar ahora mismo Un ejemplo de lo que pasa Miren, me corté por caer la trona chichigua Y esto me duele De hecho, el señor mandó una curita para que diera este ejemplo Y mi sangre Entonces, no corran como yo corrí en esos videos Por favor Por una chichigua, mejor vayan al pedazo Y no se arriesgue tanto No se suben en casa Miren Jason Miren el diseño agarrado en la fruta del palo de luz Miren la que mochó la negra sola ahora mismo Ok Yo la voy a buscar ahora Si cada vez se puede coger Pero miren, me corté Así que Cuídense Y no se suban en la casa Así que esto es Y no usen gilea Miren que también tiene gilea No fue con la gilea ni nada Sino con... Sino donde me estaba subiendo Así que No lo hagan, por favor Porque le puede pasar Bien Ahora vamos a hacer un reto Si pierdo esta chichigua Voy a durar una semana sin hacer más chichigua No sé Si echo guiso y la pierdo No voy a echar más guiso Me voy a tardar una semana para descansar Porque he tomado muchas decisiones Y yo necesito un descanso Aunque todo ande como ande Yo no necesito un descanso Entonces Si pierdo esta No voy a hacer más chichigua Así que Vamos a ver Que pasa Recuerden No se suban encima de la casa Que es una vacuna Sino Que es una vacuna Si el jefe Pele mucho Chau Una semana ya ustedes saben Bueno este es mi turno de hilo Así que se lo voy a regalar al niño que yo siempre lo veo jugando No está malo, solo enredado Y se parte, pero si le da un buen uso se pone bueno ¿Sabes? ¿Dáselo a ti tico? Dos contra una Vamos a ver Como sale este guiso Dos contra una, pero las tres están en guiso ¿Qué? 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 Celeste? ¿Qué? Puedes estar enredo? ¿Que le voy a dar uno? La va a perder, gállate con tu chichigua. La va a perder. La va a perder. Usted sabe que la va a perder. Cállese la boca, Pana. Pero es para algo se hicieron. ¿Que le pasa? Ya te la va a perder. Ya te la va a perder. Tu sabes que a eso es que le va a perder. Tu eres que se lo dice. Usted lo que están haciendo es el lujo de esa gente. El día de hacer ahí. No no pisen el hilo. Señores. ¿No es un desastre? ¿De acuerdo? No es un desastre? Si querís. No es un desastre. No pisen el hilo y no... ¡Puuuuuuu! Cuidado Fortuna ¡Oye! Atiende el hilo indy ¿Se soltaron? ¡Dale! 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 ¡Dale algo mi loco! ¡Dale algo! ¡Ari! 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 Tiende la.. ¡No importa no importa! ¡Dale! ¡Vamos al guizo! ¡Miloquito! ¡Y la negra viene ahí! A ti ya está más lejos A ti ya está más lejos Se la amo, charo ¿Se trata de pasasela tú? que mucho le dio mira la agarraron, la agarraron la agarraron, miren la agarraron la agarró alguien por allá la agarraron la agarraron, la agarraron la agarraron, la agarraron la agarraron, la agarraron